Pues bueno, ya estamos aquí afuera del Estadio Arturo Senal, lejos de la música, lejos del glamour Donde dice, taquillas, de amigo kit, me supongo que de Telcel Hasta vamos a ver como andan las metas de los recletos Y por lo prometido de duda ya estamos aquí Y vamos a hacer un pequeño video de la parte de afuera del concierto de Jenny Rivera Recuerden la parte de afuera, porque pues por ahí no nos dejaron entrar Bueno, pues que se le va a hacer, ni pedo Ya propiamente en la entrada, vemos el lado derecho, la parte principal Es el bote de Pacífico, como patrocinador La chava de Pacífico ¿Vachen ahí? ¿Pacífico? Pero bueno, y tengo entendido que va a haber tres entradas Esta que es la que todo el mundo conoce Hay una hacia aquella dirección Y una por la parte de atrás, dependiendo del tipo de boleto que se hayan comprado Nos vamos a acercar y vamos a preguntar Quienes entran por esta puerta Si los de Platinum, General o VIP, Zona Dorada Vamos a acercarnos y vamos a preguntarle Ahorita que no haya gente, porque si no, no nos van a querer contestar Vamos a esperar aquí que entre la palomilla Está entrando por aquí Se ve tranquilo, ¿no? Tal vez sea muy temprano Tal vez No sé Vamos a ver qué es Ahí por ejemplo, están diciendo que es por el otro lado Y pues vamos viendo Vamos a hacer un corte y ahorita que haya menos gente Le preguntamos ¿Quiénes están entrando por aquí? Y pues bueno, aquí está la entrada principal del estadio Y una pregunta nada más, disculpa ¿Quiénes están entrando por aquí? Entrada General Ok, ahorita vamos a buscar las otras entradas A ver quiénes entran por el otro lado Muchas gracias Y pues bueno, ya vamos caminando por la otra entrada Que es la que está por la 5 de Mayo Vamos a ver Aquí Ya es otra entrada Watchen lo que dice en la parte de arriba ¿Sí? Dice entrada VIP La parte de arriba Y entrada VIP Platinum Y de este lado de acá Entrada VIP dorada Entonces para que sepan ahí Como estuvo el show Había dos entradas O hay dos entradas Una que es VIP Y la entrada para el populacho No, los de general Que no es lo mismo Pero más barato Ok Vamos a ver qué más podemos grabar ahorita Y pues bueno Con esta toma de la parte de afuera del estadio La entrada para el público Que compró sus boletos Como entrada general Aquí Hoy nos despedimos Recuerden No es que hayamos querido grabar de adentro Simplemente es Pues que nos dieron chance ¿No? Que mala onda Pero pues bueno Estamos Todavía anuncios y toda la cosa Siendo a las 9 y media de la noche Hoy sábado Y pues estamos ¿No? A ver si para los otros Si nos dan chance De entrar Ni modo Y esto fue Aquí en la paz Punto com Y esto fue ¡Gracias!